¿Qué te parecen los trabajos de urbanización? ¿Algo que va a cambiar por completo el barrio? Sí, imagínese, colectivo acá adentro, tengo a mi señora embarazada que no tiene que caminar tantas cuadras, ahora no, todos los servicios y cosas que nosotros vamos logrando y lo va haciendo el gobierno que nosotros es una felicidad para todos porque realmente lo necesitamos, esto es lo que están haciendo ahora y muchísimas gracias. Gracias.